Le vamos a cambiar de tema y con un fuerte aplauso los recibimos a los chicos Mariano Curi, Flor Naranjo, Facu Basso Nominados a los premios Hugo, ¿no? Buen día chicos, ¿cómo están bien? Me cuesta porque son artistas de levantarse temprano Pero acá está eso Bueno, para la gente que no sabe, ¿no? Nos cuentan qué son los premios Hugo Bueno, los premios Hugo Tienen como un reconocimiento, un estímulo a lo que es el teatro musical a nivel país Este... ¿Es la primera vez que se está haciendo esto federal? No, tiene una... Sí, sí, tiene un tiempo por cuestiones de pandemia también Nosotros tuvimos, ganamos el premio Hugo Federal de acá de Tucumán Al mejor espectáculo, con la desgracia Por el año 2019, pero lo dijeron creo que el año 2020 Por pandemia no se hizo, entonces fue como a nivel online Ahí está Facundo, uno de los nominados Pero con esta obra, ¿no? Lo quiero ya Claro, ahora estamos nominados por Lo quiero ya Lo quiero ya, bueno, Facu, contanos qué personaje Mi personaje, mi personaje es un mago Fue todo ahí una cuestión Tuve que hacer como estudios sobre cómo hacerlo Sobre la magia Sí, costó, costó bastante Pero bien, además de estar nominado por Lo quiero ya También estamos, yo y Flor, estamos nominados por Cuento La Mesa Que es un infantil musical también Que estamos haciendo, traccionando desde el principio de año Y nada, es súper cómodo Doble nominación Doble nominación Y en este personaje también, además de actuar, haces magia Porque te vi en el escenario y está bueno Sí, sí Su goto es de mago Sí, sí, fue todo un... Ya podés trabajar de mago Ya podés trabajar de mago De hecho, nos mandan mensajes a la página Donde tenemos el coso Pidiéndonos tipo... Un show Un show de magia ¿Discuitazos, mago? Claro Y en realidad es un fin de semana Está bueno No, hoy te canto, te bailo, tengo lo que quiero Y Mariano, por los monstruos Por los monstruos, sí Esa obra que realmente te ponía así, ¿no? Como la piel de pollo, ¿no? Cada vez que veías... Sí, sí, sí Era una obra muy feroz realmente Que le hicimos en el año 2021 Con la queridísima Andrea Barbá Que si nos está viendo le mando un beso grande Está pintando Andrea, querida Está pintando Andrea Está pintando la querida Claro, Andrea que bueno, que lamentablemente no pudo venir Pero bueno, Andrea también está nominada Estamos nominados ambos como mejores intérpretes de teatro musical Y bueno, estamos realmente muy contentos por el trabajo Es una obra que hicimos en el año 2021 Con Funday también Dirigidos por Sebastián Fernández Que le mandamos un beso grande también A Juan Loguzo A Juan Loguzo A Euge Rufino A Euge Rufino Y a Jorge Barnichea Que son... Son cabezas Perfecto, bueno Acá en esta parte que estamos viendo a Flor Ah, sí Sí, ¿no? Flor Lo del vestido verde, ¿no? Sí, sí Es el cuadro de Flor La chica del vestido verde Es un cuadro del vestido verde Donde yo les digo, ¿no? Que esta obra realmente por ahí Capaz que ese lo quiero ya No se dan cuenta de lo que es esta gran... Para mí es una obraza, ¿no? Lo que se está dando El mensaje es bastante fuerte Para todo el mundo Así es No, no, no Es un mensaje de 100 años para abajo 101 para abajo Así es, tal cual Porque es lo que vivimos Cada personaje tiene una historia En la cual uno se siente identificado Y es muy fuerte también Poder contar este tipo de historias Mediante el baile, el canto Y haciendo una buena performance narrativa De todo lo que significa Me parece algo asombroso Flor, viste que los críticos Y yo también que soy crítico No, está bueno tu trabajo Creciste, pero así como a pasos agigantados Siempre demostraste desde muy chica No, que tenés ese talentazo, ¿no? Y ahora se te puede ver muy segura, ¿no? Ya estás ahí Ya estoy ahí Siempre es un gran desafío Pero me mantengo ahí como muy entrenada Confío muchísimo en Funday Yo te descubrí en Tina, por ejemplo Claro Ahí comenzó mi vida de teatro musical Ahí comenzó la teatro musical Yo estudiaba otra cosa Y fue como en el 2016 Un cambio de vida Y vino con el casting de Tina Vino con mi ingreso a Japón La escuela de teatro musical Con mi ingreso a la facultad de arte Vino todo y dije Bueno, esto es lo que tengo que seguir Y fueron pasando las cosas Creo que con mucho esfuerzo y nada Con mucha pasión Pasión ¿Y vos, Facu, bien? Bien, también Ahora, sí, como también Viendo a Flor, o sea Salimos de funciones Como la chica de vestido verde La amé Siempre es así como Pero nada Y al muchacho de la remera roja también Y al muchacho de la remera roja también Al mago Que lo contratan Y también por otras ramas, ¿no? Sí, sí, sí Además que la danza Sí, ahora estamos en la danza Estoy trabajando en el ballet estable Y como que fui como viendo Por dónde O sea, como metiéndole a todas las partes Que tiene el teatro musical, ¿no? Estudié en la facultad También Estudié también en Chapó Escuela de Teatro Musical Y después como que Me estoy metiendo a la danza Lindo, lindo Bueno, y vos, Mariano Un actorazo consagrado ¿Y tenés algo para este año? Este año estamos a full También con el Teatro Están de la Provincia Bueno, justo ahí se pasaban las imágenes De los monstruos Estaba recordando un poco La verdad que obra que nos ha llevado Por tanto con Andrea Uf, sobrevivimos juntos De esa esperosidad Sí, este año estamos a full También con el Teatro Están de la Provincia Obras con Martín Ginero Un autor consagrado acá de Tucumán también Así que bueno, a full Un año muy movido Y por suerte ya agradecido De que el teatro está reactivadísimo Otra vez en Tucumán Y que la gente tiene ganas de ir Y la gente los apoya Ustedes que son grandes artistas Bueno, felicidades Y esperemos que ganen Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias por venir Y contarnos un poquito Muchas gracias